¡Suscríbete al canal! De esa idea que nosotros pensábamos que existía, no existía y era un tema nuestro. Pregunto que también ya habíamos charlado de esta temática, de decir, vamos a generar un hashtag. Yo en la cátedra no nos había dado un espaldarazo en la espalda que nos decía, vamos a hacerlo. Tenían menos fe que nosotros, digamos. Un mensajito llega al teléfono de que estábamos siendo trending topic a las diez y media de la noche. Y no solo en Rosario, como alguno puede pensar, que vamos a ir. No, habíamos ido a trending topic en tres ciudades que nosotros llamó la atención porque esperábamos que fuera trending topic en Rosario o acá, porque confiábamos en datos. Pero no sabíamos. Córdoba fue un dato totalmente inesperado, que no lo teníamos en cuenta. Entonces, en el momento de la imprevisión que le habíamos tenido, porque la verdad que no habíamos pensado cómo llevar adelante esto, empezamos a buscar herramientas que nos permitieran hacer ciertas capturas o que nos permitieran hacer algún tipo de análisis puntual de lo que estaba sucediendo. Por lástima, la mayoría de las herramientas que habíamos empezado a encontrar, como The Archivist, como Trend Map, What Hub, What Hashtag, y varias cosas. ¿Y al grado también usábamos? Nos daban todos pocos límites. O sea, casi a las tres horas, cuatro horas de haber dado el tweet, ya teníamos 500 tweets, lo que era una traba para lo que era The Archivist, que era la herramienta más potentosa que teníamos hasta ese momento, ya que nos permitía hacer comparaciones entre los retweets y los tweets, quiénes habían sido los mayores usuarios, en qué momento se había dado. Pero había tres horas, que era un inmenso misterio de cómo se había estado. Fueron dos horas entre que lanzamos la piedra y nos fuimos a comer. O sea, ahí fue donde tenemos una hipótesis sobre algunas líneas que tiramos y cómo taggeamos en comunicadores, pero a ciencia cierta tenemos un montón de conjeturas, pero no tenemos el dato certeo. Hubo una variable que tuvimos, que nos ayudó, fue un tweet que largó Maytena, que nos pareció asombroso, no sabemos muy bien cómo llegó Maytena a lo de un comunicadores, tenemos una idea de cómo llegó, no me mire feo, sino que ese simple tweet de Maytena empezó a generar toda una repercusión importante porque es una mujer que por lo que usted tiene muchos seguidores en la web y muchos empezaron a relutearlo. Horas más tarde descubrimos que realmente ese tweet de Maytena había sido robado, ultrajado, plagiado, de un tweet que había mandado Hernán, que era uno de esos primeros hub o primeros nudos que habíamos intentado buscar para generar movimiento. Y por suerte que lo claspeó Maytena, porque Maytena nos recibió porque tenía muchísimos usuarios, y fue retuiteado, no sé si lo parece, pero como 200 veces. O sea, fue un hub súper importante. Esto fue un trabajo a contrarreloj, ya que algo teníamos que llevar el jueves, más allá de la alegría tonta que podíamos tener en ese momento, lo cual perjudicó una sensación muy extraña en la clase, ya que porque varios se asombraron a que habíamos sido los creadores, si se quiere, los impulsores de ese hashtag, sino otros que directamente no entendían... Claro, como, wow, qué barro, hicieron esto, pero, ¿qué es? O sea, como que entendían que era lo importante porque estábamos todos, eh, pero no entendían bien qué era lo que habíamos hecho. Nosotros tampoco lo entendíamos, pero teníamos como la emoción adentro de que nos gustaba. Entonces, bueno, empezamos a... Tuvo, digamos, desde lo que fue esa clase presencial, dos caminos lo que fue un comunicadores. Por el lado nuestro, empezamos a hacer todo un trabajo de análisis más puntual, por lo cual otros integrantes de la cátedra se empezaron a sumar y a compartir herramientas. Esta fue una de las herramientas más valiosas que pudimos tener, que es el Tag Explorer. Gracias a June, nuestro especialista en Infovisualización. Lo que hace esta herramienta es recuperar los 1.500 tweets anteriores, desde el momento en que vos creás la opción, y te empiezas a sumar cada vez que uno se actualiza. Cada vez que alguien larga un nuevo tweet con un comunicadores, esta planilla que actúa bajo la API de Twitter y Google Doc, actualiza constantemente. El problema que teníamos era ese, que justamente nos recuperaba los 1.500 anteriores, lo que nos daba un gran margen de horas sin tweets, porque el tweet estuvo, como trending topic, cerca de 23 horas. Entonces teníamos una cantidad bastante importante de tweets por afuera que no lo podíamos recuperar. Un trabajo medio de arqueología loca, llegamos a recuperar la mayoría de los tweets sacando esas dos horitas cruciales que fueron desde las 9 de la noche a las 11, en donde no hubo manera de poder recuperarlo. Pero ahora... Parcamos en el thinking post. Parcamos en el momento claro. Perdimos, sí, sí. O sea, la poca fe que le teníamos nos desapareció. Y creo que... Pero un poco vimos que se fue dando lo que nosotros esperábamos. O sea, el umbral base de datos y digicom fue un poco el que empezó a hacer este movimiento que después, si bien se taggeó como comunicación o comunicadores, que fueron otras comunidades a las que se apeló de alguna manera, pero fue en Maitena y fueron las más importantes los que creemos... ¿Qué quiere decir? Yo a ver si lo entiendo. Porque usted tiene una tesis sobre este tema. ¿Qué quiere decir? Que si las cátedras logran integrarse verdaderamente, punto uno. Bueno, si ponemos una moneda Maitena, que por lo visto puede ser propensa, y largamos una campaña para cualquier propósito, somos un trending topic. Si respondemos a una necesidad latente de muchas personas, creo que sí. Ayer nos faltó. Ayer a la noche intentamos regalar un trending topic y no nos funcionó por alguna de esas variables. Alcohol. No nos funcionó. Pero bueno. No nos integramos. Teníamos todo este bagaje y cosas y empezamos a buscarle la vuelta y a analizar justamente esto, de ver cuáles habían sido los factores que nos parecían que habían dado como consecuencia que se habían mantenido por tanto tiempo. Entonces empezaron a hacer nube de palabras con las palabras más dichas, empezaron a ver cuál había sido el usuario más citado, descubrimos... La ecología que se había dado en un comunicador es en Twitter. Veíamos que llegaba a este punto clave que fue el trending topic. Había mucha gente que se cuestionaba sobre por qué era trending topic un comunicador, quién era un comunicador, qué era un comunicador y por qué estaba ahí. Y mismo el juego de que capaz gente no tenía ni idea, pero etiquetaba a alguien que sabía que era comunicador. Entonces ya habría el agánico a otras personas que podían colaborar desde el simple hecho del chiste... O que se sumaban después a la hora, porque capaz nosotros estuvimos a la noche más intensamente tuiteando. De hecho, yo creé otro usuario porque el bien me lo bloquearon. Y después, al otro día, esa gente que había sido citada, como que volvía a empezar. Entonces, por eso creemos que se mantuvo tanto tiempo. Que esa fue una cuestión particular, porque justo se dio el hecho de que por la cantidad de tweets y retweets que estábamos haciendo, se lo habían volcado. Pero no queríamos pretender caer en el uso de cuentas robots, cuentas bots, para poder generar movimiento. Esa fue una de las primeras cosas que nos pusimos en claro. El seminario cuenta con dos cuentas que están constantemente generando movimiento, que son la de DITICOM y la de DITICOM en red. La primera postura fue no utilizar esas cuentas para generar movimiento. Queríamos ver si era genuino. O sea, si realmente nosotros habíamos visto algo o no. O no era así. Si otros no lo generábamos, era como contratar a 40 personas para que tuiten y hacerlo. Lo que fue, esto se dio genuinamente. Habíamos visto trending topic en, no sé, cuando hay algún acontecimiento puntual o uno está mirando la tele, que tuitea sobre algo y se da eso. Pero porque uno está en un momento de contingencia. Esto era algo más difuso. Y era también una pelea contra lo que estaba sucediendo en la tele, porque nos mirábamos cómo los programas de Telefe empezaban a bajar de tendencia mientras un comunicador ya se potenciaba en la listita. Y había mucha gente que estaba enocada con somos de esos borrachos, que era un trending topic que le peleaba ahí a un comunicador. Y había mucha gente muy posicionada sobre defender el trending topic. En el mundo online y en el offline, porque nosotros en estrategia o en algunas materias, los profesores empezaron a criticar. ¿No ves que en Twitter hablan del comunicador de esa forma? Y eso es lo que nos hace quedar mal. Pero ahora en el comunicador estaba hablando. Pero claro que no les terminaba de cerrar. Así que bueno, realizamos, produjo todo eso, todo un análisis bajo la mirada de Gladwell, bajo la mirada de Watts, que eran los temas fuertes que teníamos ese día y que estaban siendo la repercusión de la tesina de Gaby. Y bueno, los terminamos creando en un subbook, que fue la primera prueba que hicimos con la plataforma, que después llevaría a lo que estuvieron hablando antes del ebook. No estaba planteado como un subbook, entonces quedó una cosa larga y extensa, porque no teníamos lugar para darle los cortes para cambiar de capítulo. Así que quien quiera interesarse sobre puntualmente cuál fue el análisis y los números y los datos y lo que fuimos recolotando, un comunicadores.subbook.es, creo que es la URL. Y eso también generó en los alumnos, digamos, un planteo en lo particular, digamos. También se sintieron identificados en cierta manera. Fue así, había que, cuando nos dividimos en partes, y había que dar una clase sobre diferentes temáticas. O sea, Bane estaba en Transmedia y, bueno, los alumnos tomaron el TED. Vamos a ver que no los incentivamos. En verdad, cuando eligieron, le dimos la opción de generar productos transmediáticos. En el grupo de Transmedia. Porque éramos la cuarta temática que presentaba, teníamos un menichirolamo para poder hacer algo, y les habíamos planteado con Gise generar un producto. Entonces empezamos a tirar temas y los chicos, tal vez producto de esta ola que fue un comunicadores, que tuvo varias clases después adelante, con un análisis de métrica y todo. Los chicos eligieron generar un producto sobre el rol de comunicador, de manera transmediativa. Entonces, de cierta manera, volvieron a retomar esta idea de un comunicadores, con unas fiches en clases, con esta familia que miramos al principio, que en verdad fue una novela a través de Twitter, de cuatro personajes que interactuaban como familia por Twitter y utilizaron el hashtag un comunicadores para generar movimiento. Lo cual nos sorprendió, porque también nosotros teníamos como una idea de que tal vez se posicionara a un comunicadores como una, no sé si referencia... Como un lugar de encuentro. Habíamos pensado que iba a ser un hashtag donde se iba a compartir información sobre comunicación. Decíamos, no, no hay un tag, más allá de comunicación, que capaz podemos crear una comunidad, capaz esto puede llegar a más. Pero no fue así. Se ha quedado solamente en esta emergencia, que creemos que no es poco, que quizás en algún momento sí se dé, pero actualmente no es. Así que bueno, lo que habíamos terminado por ver eran estos dos caminos que había tomado un comunicadores sin quererlo y que esto es con lo que queremos seguir. ¡Cerrebro! ¡Ya vamos a hacer el salón! Lo mismo que hacemos todas las noches, que trata de conquistar al mundo. Fingir cerebro, fingir cerebro. Un nuevo ingenio, el otro no es acuerdo. No, sí. ¡Ale, Fingir cerebro! ¡Ale, Cuadro! No, ok, somos una mezcla de ambos. No podemos identificarnos con un personaje. ¡Cerrebro! Ah, sí, sí, se dio así. Así que bueno, esa fue la experiencia que nos movilizó mucho los últimos dos o tres meses en la cruzada. ¡Gracias! ¡Gracias!